Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola estilócratas. Cuando hablamos de debilidades masculinas, a menudo pensamos en actitudes o situaciones en las que nos cuesta afrontar o resolver problemas específicos. Y es que, en muchas ocasiones, esta debilidad puede limitar nuestra capacidad de actuación, ya que nos preocupa tanto lo que pueda pasar si hacemos algo o no, que otros aspectos importantes de nuestra vida terminan siendo afectados. Pero, ¿sabías que existen algunas sugerencias generales para afrontar los desafíos personales o situaciones difíciles? Con ellas, podrás superar cualquier obstáculo que se te presente y demostrar que eres capaz de salir adelante. Así que toma nota de lo siguiente. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Autoaceptación. Lo primero que debes hacer es aprender a aceptarte y valorarte tal como eres. Reconoce que todos tenemos fortalezas y áreas en las que podemos mejorar. Nadie es perfecto y entender nuestras virtudes y debilidades nos permitirá crecer de manera más efectiva y enfrentar los obstáculos de manera más satisfactoria. No te compares con estándares externos y estereotipos de masculinidad impuestos por otros. En cambio, concéntrate en desarrollar una imagen positiva de ti mismo y reconocer tus propias habilidades y cualidades. Recuerda que la aceptación de uno mismo es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Al reconocer y apreciar quién eres, te brindas la oportunidad de crecer y prosperar como individuo. 2. Habla sobre tus sentimientos. La debilidad no reside en expresar emociones o pedir ayuda. Al contrario, podríamos decir que la verdadera debilidad radica en no saber comunicarlas de manera adecuada en los momentos oportunos. Aprende a expresar abierta y honestamente tus sentimientos a personas de confianza, ya sean amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Busca a alguien con quien te sientas seguro y que comprenda lo que deseas expresar. Buscar apoyo emocional y aprender a compartir tus preocupaciones puede brindarte una perspectiva diferente de tu entorno y ayudarte a encontrar las mejores soluciones para tus problemas. Recuerda, mostrar tus emociones y buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Al abrirte y compartir tus sentimientos, te empoderas y te permites crecer como persona. Además, al buscar el apoyo de personas de confianza, encontrarás un entorno seguro y comprensivo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino hacia la autorealización. 3. Desarrolla la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las dificultades y adaptarse a los cambios. Cultiva habilidades de afrontamiento saludables, como mantener una mentalidad positiva, establecer metas realistas y alcanzables y contar con redes de apoyo. Practica la autocompasión y aprende de los desafíos pasados. Recuerda que la resiliencia es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Puede que no la domines de inmediato, pero es un proceso en el que cada paso cuenta. Llegar a tener resiliencia sin duda te ayudará a vivir una vida más saludable y en paz. No olvides que la resiliencia no significa evitar los obstáculos, sino aprender a enfrentarlos y superarlos. Cada desafío te brinda la oportunidad de crecer y fortalecerte. Al desarrollar la resiliencia, te conviertes en una persona capaz de adaptarse a cualquier situación y encontrar soluciones efectivas. 4. Busca ayuda profesional. Si te encuentras luchando con sentimientos persistentes de debilidad o dificultades emocionales y sientes que, a pesar de tus mayores esfuerzos, no logras obtener los resultados deseados, considera la posibilidad de buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. No temas lo que los demás puedan pensar al respecto. Un terapeuta o psicólogo puede brindarte las herramientas y estrategias adecuadas para enfrentar tus desafíos y problemas de manera más efectiva. Su apoyo te ayudará a promover tu bienestar emocional y alcanzar el equilibrio que tanto anhelas. Recuerda, buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía y autocuidado. Al trabajar con un profesional, tendrás un espacio seguro para explorar tus emociones, aprender nuevas habilidades y desarrollar una mayor comprensión de ti mismo. No tienes que enfrentar tus desafíos solo. 5. Cuida tu bienestar físico y mental. Mantener el bienestar de nuestro cuerpo y fortalecerlo en general es esencial para una vida plena. Todo comienza con la adopción de hábitos saludables que beneficien nuestra mente y cuerpo. Procura mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente, asegurarte de tener un sueño adecuado y dedicar tiempo para relajarte y disfrutar de actividades que te apasionen. Cuidar de tu bienestar en general puede tener un impacto positivo en todos los aspectos de tu vida. Además, fortalecerá tu resiliencia y te ayudará a enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva y sana. Recuerda, estar en sintonía contigo mismo en todos los aspectos es beneficioso y te proporcionará la fuerza necesaria para enfrentar cualquier problema que se presente en tu camino. El autocuidado es una inversión en ti mismo y al priorizar tu bienestar, estarás en una posición óptima para superar cualquier dificultad que encuentres. Amigo estilócrata, recuerda que todos enfrentamos desafíos y momentos de vulnerabilidad en nuestras vidas. No tener miedo de pedir ayuda y buscar el apoyo necesario es un signo de fortaleza y valentía. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.